El Día de la Reserva de Primera Clase de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional es una fecha especial para resaltar la incansable labor de los héroes del ayer, quienes prestaron su servicio con honor a la patria, hombres que siempre serán recordados como los labradores de la historia, que servirán de ejemplo para las futuras generaciones. Cada año se celebra el Día de las Reservas de Primera Clase en Colombia. Allí se enaltece la ardua labor de todos los oficiales y suboficiales retirados que han entregado su vida a la nación. Este año fue realizado en el campo de paradas de la Escuela de Infantería, donde asistieron los generales de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, homenajeando así a todos los condecorados. Estos suboficiales hicieron parte del primer batallón de Colombia que participó en la Guerra de Corea del Sur en el año 1950. Cabe resaltar que Colombia fue el único país de América Latina que acudió al llamado de la ONU en apoyo después de la invasión por parte de Corea del Norte. Duré 40 años en la institución, nuestra gloriosa Armada Nacional. Estuve en Corea a bordo del ARC Capitán Tono. Con mucho orgullo navegué en los mares del Medio Oriente y del Oriente. El hielo sí fue para mí duro. Fue muy duro, pero con mucho orgullo lo llevé siempre. Para las Fuerzas Militares y Policía Nacional es un honor poder resaltar y homenajear a todos estos retirados de las Fuerzas, que hoy por hoy siguen siendo parte de ellas y siguen compartiendo sus anécdotas, dejando en alto el nombre de su institución. Un veterano nos cuenta cómo al llegar a tierra se encuentran con una mujer coreana quien los recibió con mucho afecto en su hogar. Supo que éramos colombianos. Ese gesto que siguió y que voy a relatar es el que me guardo con mucha emoción. Porque la señora al oír que éramos colombianos se precipitó a un rincón donde tenía en el piso una especie de baúl, una caja pequeña de madera. Escarbó en ese baúl y sacó un long play de música colombiana. Yo me dio mucha emoción y todavía recuerdo el detalle y se me arruga el corazón. Me emociona saber que en un sitio tan recóndito, tan alejado de Colombia había alguien que guardaba como un tesoro un disco de música colombiana. En esta ceremonia se condecoraron a estos héroes retirados y les enviaron un afectuoso saludo en agradecimiento por todos sus años de labor cumplida. Gracias. Sea también esta la ocasión para enviarles un saludo muy especial y muy afectuoso a todas sus queridas familias. Esas familias que siempre esperan al soldado y al policía que está cumpliendo con el deber. Y hoy hemos estrechado esos lazos de amistad, de camaradería y esperanza en un mejor futuro para Colombia y para nuestras queridas instituciones porque somos unos convencidos de que la victoria es de todos. Nos vemos en la victoria. Quiero hoy saludar especialmente a todos los miembros de la Reserva Activa y a todos los que hoy son veteranos de nuestras fuerzas militares y de policía. Esta fecha conmemorativa es un reconocimiento a una trayectoria de servicio a la patria. Ustedes han ayudado a crear los cimientos de esta democracia. Y hoy como Reserva Activa y como veteranos son ejemplo para la sociedad. Desde donde estén, en sus barros, en sus casas, con sus familias, en sus puestos de trabajo, en las empresas que crearon o allí donde estén, siempre son ejemplos para los ciudadanos porque tienen compromiso con Colombia, porque tienen amor por esta patria, porque les gusta servir, porque apoyan la seguridad. Quiero hoy, en nombre de todos los colombianos, reconocer que hoy somos una nación más fuerte y nuestra democracia es más fuerte y se garantiza la libertad gracias a toda su trayectoria de vida. Un saludo especial. Una vez más, gracias a todos estos héroes de la patria, que a lo largo de su vida han brindado protección y han salvaguardado a la nación, entregando su honor y lealtad a todo un país. Gracias.